¿Cómo se ha desarrollado las ferias y fiestas de San Agustín? Con el recinto ferial lleno, con todos los actos que hemos programado, como hemos dicho todos estos días, para pequeños, para grandes, para mayores, llenos y creo que se han vivido con alegría, creo que la gente ha notado ese deseo que teníamos todos de que cambiaran las cosas y solo hemos sabido transmitir, la gente ha disfrutado con alegría de todo esto. Yo creo que habría que destacar que el empezar con ese pregón que hizo Bellin, que trajo tantísima gente a la inauguración del ferial, fue eso, empezar las cosas bien y por eso todo luego se ha ido desarrollando estupendamente. Y el balance, como no puede ser otro, es que las fiestas se han desarrollado sin incidentes, que se han desarrollado a gusto de casi todo el mundo, que si tenemos que pedir disculpas a alguien porque en algún sitio no hayamos estado, pues las pedimos, pero hemos tratado todo el equipo de gobierno. Yo creo que realmente toda la corporación, yo aquí sí quiero hablar de los 25 miembros de esta corporación municipal, han tratado de llegar a todo el mundo, de llegar a todo lo que se ha organizado, de estar con todos los colectivos, con todas las organizaciones y creo que se ha conseguido. Por tanto, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de mejorar para el año que viene y una vez que concluyan las fiestas esta noche con los fuegos artificiales y terminen este día 1, vamos a empezar el nuevo curso, día 2, pues trabajando muchísimo, con ganas de poner proyectos encima de la mesa, con ganas de realmente poner en marcha todo lo que nosotros creemos que es necesario para mejorar esta ciudad, para hacer crecer a Linares y para hacer lo que hemos dicho siempre. Vamos a intentar que Linares tenga otra imagen, que Linares trabaje por el desarrollo socioeconómico y para eso necesitamos a todos los linarenses, necesitamos a todas las organizaciones, necesitamos a todos los colectivos y si trabajamos todos conjuntamente seguro que vamos a revertir la situación. Nos acompaña hoy nuestra querida María Nadán, diputada en el Parlamento Nacional en este último día de feria. Quiero hacer una mención de agradecimiento especial no solamente a nuestro alcalde, a Raúl Caro, sino a toda la agrupación que también nos ha acogido al resto de integrantes de los distintos municipios y ciudades de nuestra provincia que hemos podido disfrutar de unos días aquí en Linares. Me sumo también a lo que decía Raúl, Linares necesitaba un cambio, un aire fresco y yo creo que esta ventana la hemos abierto hace unos meses, ya es palpable. La nueva fiesta ya se ha visto en esta fiesta en honor a San Agustín, que el cambio es posible y bueno, iniciamos tanto ello en el ámbito municipal como en este caso en la ocupación que a mí se refiere, en el ámbito nacional. No incorporamos este curso, aunque tengo que decir que las vacaciones realmente solo las ha disfrutado Sánchez, porque Ciudadanos, que se incorporó y asumió la responsabilidad que le habían encomendado todos los españoles, que era la de liderar de forma efectiva a la oposición, ha trabajado desde el minuto uno. Hemos presentado preguntas, interpelaciones ministeriales, el grueso de estas interpelaciones no han tenido respuesta, más de 900 están pendientes de que los ministros den la cara. Como ya sabemos, ha costado muchísimo obtener una información muy precisa que demandábamos sobre la cuestión del Open Arms, en este sentido, Podemos ha servido de muleta para que el señor Sánchez no subra, en este caso, al escaño y dé explicaciones a todos los españoles. Y esa es la política a la que nos estamos enfrentando, una política en la que el presidente del gobierno en funciones está totalmente escondido y estamos presenciando un juego vergonzoso y, en este caso, los jiennenses, que tanto necesitaríamos un gobierno responsable a nivel nacional, lo padecemos aún más, en el que el juego de sillones, en el juego competencial, porque ya sabemos, y todos dábamos por hecho esa noche electoral, que iba a haber un gobierno entre el Partido Socialista y Podemos, se ha encallado precisamente por ese juego de egos que lleva a Iglesias y a Sánchez a repartirse los ministerios y los sillones. Los españoles estamos padeciendo esto, esta parálisis, y a esta parálisis, de la que es testigo y es cómplice la señora Baté, se une un cómplice más, y es la señora Montero, que ha mentido y ha estafado al resto de los españoles, poniendo en ese vergonzoso tablero de los sillones la política fiscal de las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, tengo que decir que se nos adeudan en justicia cerca de 1.400 millones de euros que irían destinados a políticas sociales, esto es, a las políticas que más demandan los colectivos más necesitados de nuestras comunidades autónomas, como es la sanidad, como es la educación, las políticas de la dependencia. Este dinero no termina de ser reintegrado porque, como ya digo, la señora Montero está jugando a este juego macabro que nos lleva a la pérdida, a la parálisis, al estancamiento y a la mala imagen que estamos dando y proyectando a nivel europeo y nacional. Desde Ciudadanos, como ya digo, vamos a lidiar una oposición firme, vamos a pedir esa reprobación a la ministra porque ha engañado y estafado al resto de los españoles, y en este caso a los andaluces y a los jiernenses, que tanto necesitan esos fondos para vertebrar la provincia, para crear infraestructuras, para dotarla de medios suficientes que hagan que la lacra de la despoblación se combata con medidas eficaces y, sobre todo, con dotación presupuestaria porque podemos estar cargados de buenas intenciones, pero si no hay dotaciones presupuestarias nos quedamos en nada. Y antes de terminar mi intervención, y como ya he iniciado con este agradecimiento, quiero terminarla, antes de someterme a las preguntas que estimen ustedes pertinentes, con un agradecimiento porque, como todos sabemos, se ha producido un incendio, en este caso yo soy natural, del término municipal donde se declaraba este incendio hace un par de días, en Quesada, aunque el incendio afectaba a dos términos municipales, Quesada y Huesa, quiero felicitar a todos los medios que han intervenido en estas labores de sofoco. Este incendio se producía en proximidades prácticamente aledaños, al que se produjo hace aproximadamente cuatro años y que arrasó con cerca de 10.000 hectáreas. Fue el incendio más grande producido en nuestra provincia. En este caso quiero felicitar porque desde primera hora se han invertido todos los esfuerzos y han estado controlados. Hoy me consta que hay unidades de reflejo y sombra, porque como todos sabemos padecemos altas temperaturas y se pueden producir nuevos focos. Quiero felicitar a estos medios tanto aéreos como terrestres y a la consejería que se ha hecho responsable y que ha estado al pie del cañón para que no vivamos y que no resurjan esos fantasmas del pasado.